Muy buenas tardes tengan todos ustedes, hoy es jueves 19, 19 de marzo Álvaro, 19 de marzo y ya sabe usted que nos estamos comiendo rapidísimo este año, rapidísimo Álvaro, estamos comiéndonos el tercer, hoy 100 programas en televisión. Hoy llegamos a los 100 programas de televisión con más, muchísimas más ganas estamos aquí con ustedes, le agradecemos siempre que nos acompañe a este que es el programa favorito de Álvaro Delgado y de usted, de toda la octava. Sí, bienvenidos a este programa de los periodistas de 6 a 8 de la noche, usted lo sabe de lunes a viernes y vamos a llevarle a usted toda la información. Gracias por sintonizar el 88.1 de FM, también de vernos por televisión en el 88.1, frecuencia 8.1 y también por supuesto en YouTube, usted nos puede seguir además en los canales 8 de su sistema de paga también de televisión. Muchísimas gracias por estar aquí y sin más Alejandro, vamos a la información. Es un buen número el 100, ¿no? Es un buen número el 100, depende para qué. Para nosotros un buen número que llevemos 100 programas en televisión, que comenzamos aquí el 1 de noviembre del año pasado. Así es, 100 programas de televisión. Bueno, pues el día de hoy la presa internacional da como un hecho el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos. Y va a pasar. Sí, ayer precisamente se nos hacía extraño que si Estados Unidos y Canadá estaban negociando levantar el muro en la frontera común, ¿por qué no pasaba eso en México? Bueno, y poníamos como ejemplo de que había cierta calma si el embajador de Estados Unidos en México paseaba junto con su familia en Puebla. Sí, bueno, por la mañana el presidente López Obrador celebró justo que Trump no haya tomado una medida unilateral de cierre de fronteras. Bueno, lo conversó con el primer ministro Trudeau, Donald Trump. Seguramente están ya en conversaciones con el gobierno de México. Dijo López Obrador que este jueves que Estados Unidos y Canadá se encuentran ya negociando el cierre temporal de su frontera común para viajes no esenciales. Pues previó que la medida se comience a implementar el fin de semana. Esto Donald Trump lo comentó temprano. Estuvo comentándolo temprano. Álvaro Delgado. Sí, mientras en México se registró la primera muerte por coronavirus, lamentablemente. Se trata de un hombre de 41 años de edad que falleció anoche en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México. El hombre padecía también diabetes y pudo haberse contagiado durante un concierto en el Palacio de los Deportes al que acudió apenas el 3 de marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a llamar a la calma esta mañana durante su conferencia de prensa. Bueno, no solamente eso, encabezó un evento masivo que fue la clausura del curso de formación inicial para la Guardia Nacional. Esto allá en el Estado de México. No hubo grandes protocolos de sanidad. Se dieron la mano. Él le dio la mano a los agentes de la Guardia Nacional. Hubo abrazos, pues hubo auditorio lleno. Se veía la gente. Cinco mil personas. Cinco mil personas. Muy contenta ahí. Pues ahí vemos al presidente López Obrador saludando de mano a todos. No hubo la, ¿cómo le llamaron aquí? La distancia. No, la sana distancia. La sana distancia. O sea que también obliga a que se suspendan las concentraciones mayores de cinco mil personas. Es verdad que comienza en los hechos a partir del lunes 23 de enero, de marzo, perdóneme. Pero ya en muchos lugares, por eso se han suspendido ya concentraciones así. Y hoy el presidente, quizá porque le urge también mandar un mensaje de que se están formando cuadros para la seguridad en el país, encabezó esta ceremonia de clausura del cuarto escalón del curso de formación inicial para la Guardia Nacional en Huehuetoca, Estado de México. Así es. Y por la mañana López Obrador afirmó que ya se alista un plan DN-III para Ejército y Marina. Esto es para que ayuden de ser necesario, que seguramente será necesario, durante la contingencia. También llamó a una segunda reunión con su gabinete y esta reunión se llevará a cabo el día de hoy a las 8 de la noche, a las 20 horas. Y pues no vamos a alcanzar nosotros a informarle, pero... Pero le informará seguramente Hernán Gómez. Hernán Gómez, que es quien sigue. O Luisa Cantú. O Luisa Cantú, así es. Pero antes de esa reunión de gabinete, que hubo también el día de antier y aquí se lo informamos, también se va a instalar el Consejo de Salubridad General en una sesión que está programada, pues estaba previsto iniciar a las 5 de la tarde. Vamos a estar al pendiente qué surge de esta reunión del Consejo de Salubridad General, que es un órgano que por mandato constitucional se debe integrar y debe sesionar ante circunstancias como esta. En el curso de los periodistas vamos a darle información al respecto. Y bueno... Se están acelerando las reuniones, porque no estaba considerada la de gabinete, hasta donde yo... Ni tampoco la del Consejo de Salubridad General. Exacto, no estaban consideradas, por lo menos en la agenda de hoy en la mañana, ni en la agenda de los que cubren presidencia de la República fueron informados. Así es. Entonces sí son eventos que se han venido sumando. Y esto junto con el anuncio que ayer hizo el presidente de la República, en el sentido de que el martes habrá acciones muy claras, seguramente ya ante la inminencia de la fase 2 de la epidemia de coronavirus aquí en la Ciudad de México. Entonces vamos a estar al pendiente de lo que se informe de manera oficial y se lo transmitiremos a usted que nos escucha y que nos ve. Bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México llamó a los trabajadores de la administración de esta capital y de las alcaldías a no asistir ya a trabajar en casos de presentar síntomas compatibles con el del coronavirus. Yo desde hace como unos 4 o 5 meses veo a Álvaro que trae como síntomas del coronavirus. Yo ya le había sugerido a Álvaro que se guarde, pero no hace caso. Bueno, los síntomas a los que se refiere Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, es ser madre o padre al cuidado de niños, que no son síntomas, sino es una condición. Ser una mujer embarazada también es una condición, no puedes estar trabajando en un ambiente como el que se está viviendo. Ser persona que padece hipertensión. Y también, por supuesto, la diabetes, que es justamente la que acaba, o bueno, el primer muerto en México, era un hombre muy joven y tenía diabetes. Sí, sí, sí. Y otras enfermedades crónicas. Y por supuesto, si tienen algún síntoma, pues que no se presenten a trabajar. Y en información que es internacional, pero que también nos concierne, por supuesto, los fallecimientos en Italia por el coronavirus ascendieron hoy a 3,405, 427 más que ayer miércoles, con lo que ya superó a China, ya superó a China, que llegó a tener 3,245 decesos, como la nación con más muertes por el virus. Y ayer en Italia, Italia vivió una imagen que ya le dio la vuelta al mundo. Una larga columna de camiones militares atravesó el centro de la ciudad de Bérgamo, al norte de Italia, transportando decenas de péretros para ser cremados en otras ciudades ante la saturación de los servicios forenses en esa misma ciudad. Hay que considerar que Italia es en realidad una nación relativamente... Mientras que en Italia ya se superó el número de fallecidos en China, hoy precisamente China logró detener los contagios locales... Fíjate nada más, qué paradoja. Sí, aunque siguen en aumento los casos reportados, reimportados de coronavirus. Por primera vez desde el comienzo de la pandemia, hoy registró un crecimiento cero en nuevos contagios locales, incluso en el epicentro de Wuhan, donde se originó este virus. Así es. Y bueno, la bolsa de Nueva York, Wall Street, cerró hoy con una ligera ganancia de 0.95%. Presa de la volatilidad. No es ni una buena noticia, no es ni una mala noticia. Es simplemente que los mercados no traen rienda. Están locos, sometidos, sobre todo por el pánico. Un día amanecen vendiendo asustados. Todos el día siguiente perfectamente pueden comprar de manera desaforada. Ahora fue un día de comprar, 0.95% el principal indicador, el Dow Jones. Y por el contrario, la bolsa mexicana de valores cerró este jueves con una baja del 1.1%. El peso ligó su cuarta jornada, el dólar, sumó su cuarta jornada con un máximo histórico y cerró en 24.40 pesos. Es decir, sigue la inestabilidad, sobre todo monetaria, en México, a pesar de todos los intentos del Banco Central por controlarla. Justamente el día de hoy, Banxico acordó implementar este mecanismo swap con la Reserva Federal de Estados Unidos para un intercambio de divisas por más de 60 mil millones de dólares. Esto con la intención de inyectarle al mercado, pues si no el dinero este, simplemente ponerlo en disposición que ya baja el nerviosismo. Pero a ver, antes de irnos a la pausa, hay otro dato que es muy negativo. El desplome brutal del precio del petróleo que hoy llegó a poco arriba de 14 dólares. Sí, hombre. Era, como dicen por ahí, éramos muchos y parió la abuela. Así es. Porque dice el pleito por el petróleo, que tiene el precio tan abatido, es un pleito que en realidad se puede solucionar de manera independiente con el coronavirus. Pues es un pleito entre una nación y otro grupo de naciones. Sí, Rusia y Arabia Saudita. Rusia y Arabia Saudita, así es. Bueno, pues estamos en Los Periodistas, como siempre, con el gran gusto y ánimo de serles útiles, de informarles sobre todo en momentos como este que vivimos en esta crisis por el bicho ese raro que creo que Álvaro Delgado tiene desde hace como seis meses, que es el coronavirus. No es el caso. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Yo creo que sí. Soy María Nostra. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Alberto Zamora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perfecto. ¿ ? Gracias por ver el video. 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 ¿A ver el video? ¿Verdad? Sí, este concierto asistió el pasado 3 de marzo y se presume que ahí habría sido contagiado. No sabemos que ahí. Pues sí, pero tuvo... El 3 de marzo, estamos a qué, 19. Así es. Sí. ¿Habrán pasado 16? Bueno, puede ser. Sí, pero seis días después de que asistió al concierto presentó los primeros síntomas. ¿Seis días después? El 9. El 9. El 9 de marzo. Sí, sí. Ah, es de heavy metal, señor. Pues sí, pues yo de heavy metal conozco a Judas Price, conozco a Guns N' Roses inclusive que acaba de tocar... Ese no es que es mi meta, señor. Pues... A mí me gustan los tigres del norte. Ja, ja, ja. Bueno, la información, la información obviamente sacudió durísimo en México. Se trata al final de una primera víctima. Es una persona que venía, que vive, radica en el Estado de México. Su esposa dio algunas conferencias de prensa, por cierto, también muy comentado el hecho de que la esposa tuvo contacto con él. Y luego compañeros periodistas tuvieron contacto con ella. De hecho, están siendo tratados los compañeros periodistas que estuvieron ahí. Están en aislamiento y es lo más conveniente precisamente para evitar que el virus pueda propagarse. Esta mañana, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, dijo que esta primera muerte por coronavirus ilustra exactamente el impacto de esta pandemia en personas con factores de riesgo como la obesidad y la diabetes, que era lo que padecía, diabetes lo que padecía esta persona que falleció. Bueno, pues según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Álvaro, cerca de 8.6 millones de personas, el 10.3% de la población tiene diabetes. O sea, nomás para que nos demos cuenta hasta donde usted se volvió vulnerable al consumir, como somos un país que tiene malos hábitos alimenticios, por consumir comida chatarra. Esa es la realidad. Pues sí. Somos un país que consume grandes cantidades de comida chatarra y se refleja obviamente los altos índices de obesidad y el mayor, el indicador mayor, el más terrible, pues es esta presencia en 8.6 millones de personas con diabetes. Esto es una cifra muy alarmante. Es el 10.3% de la población mexicana que tiene diabetes. Sí, pero justamente por ello el gobierno de México declaró en 2016 emergencia sanitaria epidemiológica por diabetes y obesidad del país. ¿Y qué hicieron con el dinero que se gastaron con eso? No lo sé, señor. Yo se lo puedo decir. A ver. No hay ni un reporte. ¿Esto fue durante el gobierno de Peña Nieto? Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se declaró esta emergencia. También se impusieron impuestos que supuestamente el dinero se iba a utilizar para las campañas contra la obesidad y contra la diabetes, contra la obesidad principalmente. Y el resultado, el resultado es que no sabemos bien a bien en dónde quedaron esos impuestos que se recaudaron de la comida chatarra, los refrescos, etcétera. Claro. Esa es la realidad. Bueno, justamente sobre el primer fallecimiento de coronavirus en México y lo que se viene, habló hoy también López Gatell, el vocero del gobierno de la República para el tema, y previó que un 15% de las personas que se contagien de coronavirus van a requerir de asistencia hospitalaria, pero que otra proporción más grande, 80%, tendrá una enfermedad corta. Lo dijo de esta manera. Una minoría de personas, como hemos dicho, desafortunadamente van a llegar a esto, pero una gran mayoría de personas van a tener una enfermedad que requiera alguna asistencia hospitalaria, un 15%, y todavía un número, una proporción mucho más grande van a tener una enfermedad que sea de corta duración, con síntomas leves y que se resuelva espontáneamente. Sí, lo dice, también habla Hugo López Gatell, que se ha convertido, bueno, es el vocero, ya sabe usted, es el vocero de México para esta contingencia, es el vocero, la fuente formal del gobierno, el rostro formal del gobierno de México para esta contingencia. también dice que pese a acumular 118 casos y a contabilizar el primer muerto por coronavirus, el primer deceso no significa que el país avanzó directamente hacia una nueva fase de contención en la que será una epidemia larga. Y lo dijo, lo explicó de esta manera. Vamos a escucharlo. Aunque en el mapa ustedes pueden ver que en casi todos los estados de la República hay casos, eso no quiere decir que hay una transmisión dispersa. ¿Por qué razón? Porque todos estos 118 casos han podido ser identificados como fuente de infección, ya sea un viaje al extranjero o la visita de una persona que proviene de los sitios de transmisión activa. Finalmente, tenemos que estar preparados para una epidemia larga, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Vamos a ir a un corte y cuando volvamos le vamos a platicar a usted, entre otras muchas cosas, cómo el ejército mexicano ya se prepara para una contingencia mayor. Estamos en Los Periodistas. Volvemos. ¿Qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarlos! Mi nombre es Enrique Beas y están viendo La Octava. Conoce la realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información. Credibilidad. Análisis. Libertad. Fuga, me desaparezco. Reprodúcelo cuantas veces quieras. De buen nivel. Laoctava.com. Siempre cerca de ti. Cobertura Especial Coronavirus. Para que tengas información seria, útil, verificada y de calidad, te invitamos a seguir la cobertura de La Octava. ¿Qué pasa con el coronavirus? ¿Cómo afecta nuestra vida? ¿Cuándo terminará la cuarentena? Yo soy Hernán Gómez y nos vemos a las 8 de la noche por La Octava Televisión. Aquí los esperamos. Cobertura Especial Coronavirus. Con Hernán Gómez. Lunes a viernes, 20 horas. La Octava. En la legislatura de la paridad de género, te invitamos a dar un clic por la igualdad entre mujeres y hombres. Sí, puedes hacerlo desde cualquier lugar. Visita igualdad.diputados.gov.mx durante marzo y abril. Responde la encuesta. Y sé parte del parlamento abierto en favor de las mujeres. Tu participación es muy importante para ampliar los derechos de las mexicanas. Erradicar la violencia de género y reducir la brecha salarial. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad de género. Protégete del coronavirus siguiendo tres simples pasos. Lava tus manos con agua y jabón o gel antibacterial y limpia objetos de uso común. Alto cero estornudar cubre nariz y boca con el ángulo interno del codo. Si tienes fiebre, tos y malestar general, no te automediques. Acude a tu unidad de salud y recupérate en casa. No difundas rumores o noticias falsas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. He tenido como un miedo muy profundo a la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me ha cuestionado el consumo de sustancias. Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Fue una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia nacional para la prevención de las adicciones. Erika Medina. La última persona en verla con vida era su pareja sentimental. Este sujeto nos busca y nos dice que pues pelearon y que ya se fue. Se nos hace raro porque pues cuando ellos llegaban a discutir él nos hablaba para ir a mediar la situación entre ellos. La tira desnuda con signos de tortura y hasta el día de hoy las autoridades nada. Domingos a partir de las 14 horas por el 8.1 de Televisión Abierta y por el 88.1 de FM. La octava. Hola, soy Sonia Casillas, soy de Folla 93.7, la radio inteligente. Ya estás viendo la octava. Y tenemos el gusto porque y además lo hacemos con mucho agradecimiento y pues sabemos en la condición en la que se encuentran ahorita todas las autoridades. relacionadas con con salud tenemos el gusto de tener aquí en la línea a la secretaria de salud de la capital mexicana a Olivia López y le damos la bienvenida a este espacio informativo. Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada secretaria. Buenas tardes a ustedes y a su auditorio. Muchísimas. Un gusto estar al aire. Muchísimas gracias. Pues un montón de preguntas porque me imagino que ustedes tendrán una lista siempre de preguntas comunes que tiene la gente. Pero a ver. Claro que sí. Yo le quisiera preguntar, este fin de semana podemos ir a restaurantes, este fin de semana podemos ir a bares, podemos ir a los mercados, podemos ir a los pianguis. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento está esta capital? Sí, está, digamos, está un conjunto de medidas que se anticiparon a este escenario 2, al escenario que esperamos, estimamos entrar en las próximas semanas, que es un escenario de circulación local. En este momento seguimos teniendo casos importados. Todo es el escenario 1 con casos importados, donde podemos rastrear muy claramente el punto de contagio y quién contagió a quién. Esto es muy importante. Quiere decir que si usamos las medidas higiénicas del lavado de manos, del gel, el alcohol, el estornudo de etiqueta, si estamos enfermos no salimos a ningún lado, también cuidamos a nuestros adultos mayores y no vamos porque ya no está habiendo en la ciudad estos eventos masivos y se han suspendido las actividades, los eventos no esenciales, podemos salir a un restaurante guardando una sana distancia, saludándonos de lejos y podemos estar en un sitio sin problema. ¿Por qué existe? Los restaurantes, los restaurantes, los espacios de servicio han sido capacitados, tenemos ya varios meses, perdón, varias semanas capacitando para que haya un mejor servicio, un servicio con menos riesgo y esté presente la sanitización. ¿Por qué existe una sensación de que estamos muy tranquilos, como que no se nos ve en medio de una emergencia? Bueno, aquí una cosa que es muy importante es mantener la serenidad, que esto no quiere decir que no se esté actuando y que no tengamos ya todas las, digamos, la cartera de intervenciones y de tareas y de despliegue estratégico para cada uno de los escenarios. Tenemos que conservar la calma como autoridades, es muy importante y también es una invitación a la población porque hay una sobreinformación, circulan muchas noticias falsas, muchos rumores, muchos mitos y lo que tenemos es una población muy estresada, prematuramente, porque vamos a necesitar la reserva psicológica, la calma para los días en que sí tengamos que estar mucho más replegados en nuestros espacios domésticos, en nuestros espacios laborales, los que no podemos dejar de asistir a estos espacios laborales, como es salud, porque va a haber un momento en que va a intensificarse la propagación del virus y vamos a tener más casos. Entonces, lo que no es correcto, y aquí yo retomo las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, todo a su tiempo. Lo que necesitamos hacer es las medidas que nos permitan ir haciendo más lenta la propagación del virus, pero en el tiempo preciso, porque si lo hacemos mucho antes, desgastamos a la población y no tiene un efecto importante. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Yo, algo que quiero compartir es que hay mesas técnicas permanentes, el Consejo Nacional de Salud se reunió la semana pasada, en este momento está reunido el Consejo de Salubridad General, o sea, hay todo un trabajo del sector, no solo de Secretaría de Salud de la Ciudad o de las entidades federativas o del INSS o del ISTE, sino un trabajo coordinado del sector donde estamos ya teniendo prácticamente todo lo que se requiere para el escenario. Uno, dos y tres. Estamos hablando con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Olivia López. Secretaria, ¿cuáles serían las recomendaciones, además de las sanitarias, de las por higiene, debemos hacer todos, de lavarnos las manos, de estornudar de etiqueta, de evitar los saludos, los besos, tocarnos la cara? Que, sobre todo para las condiciones de movilidad, dice usted que la gente todavía en la Ciudad de México puede acudir a restaurantes. En cuanto a movilidad, ¿puede salir, por ejemplo, este fin de semana al Estado de México, a la Marquesa, a comer quesadillas, a Cuernavaca, o a Morelos, o a Puebla? ¿Todavía eso es posible? La jornada de sana distancia, que se anunció desde hace dos semanas, comienza el lunes. Que es el lunes, cuando se suspende, ya bueno, se adelantan las vacaciones de primavera, cuando en la Ciudad de México el decreto que hoy emite la jefa de gobierno señala que se impulsa y se permite y se alienta sin sanción el trabajo en casa, que se estima que más o menos el 20, 25% de los trabajadores del gobierno de la ciudad van a poder realizar este trabajo y que también pueden quedarse en casa adultos mayores de 68 años, personas con enfermedades graves. Se está estimando la velocidad de presentación de los casos y yo les decía que es muy importante no adelantar estas medidas que exigen una disciplina, que exigen también una contención, una autocontención, pero que también afectan el día a día de las familias. Nosotros no tenemos sistemas generalizados, por ejemplo, de seguridad social, no tenemos empleo formal mayoritario y las personas viven al día. Si nosotros empezamos antes de lo requerido estas medidas, lo que hacemos es un impacto terrible a la vida cotidiana de miles de familias que todos los días salen a ganarse un sustento para poder sobrevivir. ¿Tiene usted cifras al respecto, secretaria? El gobierno de la Ciudad de México tiene cifras de cuántas millones de personas o miles de personas están en la economía informal, es decir, que viven con lo que ganan al día. Pues la economía informal en la ciudad es alrededor de, no soy experta en este tema, pero debe ser alrededor del 60% de los empleos. Es un número elevado. Es muy alto, sí. En todo el país es muy alto. Exacto, en todo el país, pero bueno, como nuestra responsabilidad es inmediata del diario de la ciudad, tenemos que cuidar, eso lo ha dicho la jefa de gobierno, ella tiene que velar por la salud de las personas, tiene que velar por la situación social y económica de todas las personas. Entonces, estamos siempre evaluando cotidianamente, monitoreando el comportamiento de los casos. Todavía hoy tenemos muy claro quién contagió a quién, de dónde vino ese contagio. En el caso de la persona que falleció, secretaria Olivia López, secretaria de Salud, ¿qué información existe respecto del entorno de esta persona? Es una persona del Estado de México, sabemos que es una persona joven, de 41 años, que tenía diabetes e hipertensión arterial. Se está todavía profundizando el estudio epidemiológico, porque él llegó ya muy grave al INES, llegó muy grave. Entonces, todavía se está profundizando, porque se tiene que identificar claramente contactos, dónde se movió, dónde fue, dónde brindó servicio, dónde trabajó, para reconstruir el posible contagio. Claro. ¿Y quién está encargado de reconstruir toda esta ruta? El Estado de México, es el responsable del sistema de vigilancia epidemiológica del Estado de México, por supuesto apoyado con la ciudad y en particular con el instituto que albergó a este paciente en sus últimos momentos. Porque él estuvo aquí en la Ciudad de México, visitó, estuvo en un concierto, pues, en el Palacio de los Deportes, ¿qué información tenemos sobre eso? Sí, eso se está reconstruyendo, sí, efectivamente hay el reporte de que esta persona estuvo en un evento masivo. Eso está en el reporte de reconstrucción, digamos, de por dónde estuvo, con quién estuvo, etc. Perdón, secretaria, estamos hablando con la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López. Las personas que hayan asistido al concierto en el Palacio de los Deportes, a donde acudió esta persona, si tienen alguna preocupación de que pudieran haberse, haber resultado contagiadas, ¿cómo, a dónde pueden acudir precisamente si además manifiestan algunos síntomas del coronavirus? Aquí una cosa muy importante es no causar alarma. Si ustedes recuerdan, antes de la fecha de este lunes, hubo múltiples eventos de diversa naturaleza. Entonces, las personas circulaban con mucha libertad y hubo muchas reuniones, eventos, etc. Entonces, aquí lo principal sería, la persona presenta datos, lo invitamos a utilizar nuestra aplicación, un SMS 515155 COVID-19, que es una aplicación automática y que lo va guiando, le da información y lo va orientando. Y al final lo clasifica como riesgo bajo, con riesgo medio y con riesgo alto. Y en esta aplicación, lo que nosotros estamos haciendo, las personas clasificadas con riesgo alto, hacemos una llamada de Locatel y luego una llamada, es un primer filtro, luego una llamada médica, que es un segundo filtro y si se necesita, se monitorea telefónicamente en varios días o se visita en su domicilio o incluso puede ser que se visite y se tome la muestra. Secretaria, el momento en el que vamos a tener que entrar ya en una etapa más severa de confinamiento, ¿ustedes calculan que se puede dar en dos, tres semanas? ¿En cuánto tiempo se puede dar? Yo creo que un poco antes. Antes sería, pues, en una semana. Sí, pero es que estas medidas de sana distancia, esta Jornada Nacional de Sana Distancia, es fundamental porque ya es a partir de la próxima semana. O sea, la próxima semana ya no estaríamos en la idea de que se van de vacaciones, que ya no sería esa la lógica. Sería un autoaislamiento domiciliario, salir lo menos posible, tratar de no ir en familia a los supermercados, que los adultos mayores queden en casa y que se les pueda llevar los líderes que requieran. Estas medidas de reducción del contacto personal y sobre todo del contacto donde hay grupos de personas. Y bueno, extremar la higiene, ¿verdad? Y toda esta parte de limpieza del hogar y de los espacios de oficina, etcétera. Porque, pues, ya esperábamos de alguna manera, porque se viene anunciando, pues, la información que el doctor López-Gatell nos proporciona por las mañanas, pues, es importantísima, llega masivamente. Ya de alguna manera estamos esperando este momento, el momento en el que, pues, la sana distancia fuera un poquito más estricta. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, a través de su decreto, ya facilita esto a partir del 1. Sí, claro. Porque las madres trabajadoras pueden quedarse en casa cuidando, y los padres, ¿no? Cuidando a sus pequeños, a sus escolares, que ya van a estar con una semana anticipada de la vacación de primavera. Pero la mayoría de los países que llevan, que tuvieron un contagio más temprano, pues, pasaron ya a la etapa del confinamiento. Es algo que no nos debería asustar como mexicanos. No, deberíamos irlo preparando, pero como decíamos, no lo podemos imponer de un día para otro, porque significa una sacudida terrible para miles de familias que viven al día. Sin duda. Exacto. Entonces, están evaluando claramente que las medidas que se tomen... Sí, van a ir descalando, claro. Claro, y que no afecten hasta donde se pueda a la economía, secretaria Oliva López. Sí, estamos balanceando siempre el principio precautorio, el derecho a la salud y a la protección de la salud, y el bienestar de las personas, sí, y su condición social. Eso es una tarea de evaluación permanente y de monitoreo de la epidemia y de los casos en la ciudad. Secretaria Oliva López, por último, si me permite, esta sesión del Consejo de Salubridad General que se celebra en Palacio Nacional va a... se prevé que emita disposiciones inminentes ante la pandemia. Se propone, está en el orden del día, más bien declararse en sesión permanente. Ah, correcto. La perspectiva. ¿Usted va a participar también? Sí, estoy. De hecho, me salió un momentito para estar con ustedes en la entrevista. Pues qué oportuno. Le agradecemos muchísimo que se haya tomado el tiempo. Y es de una enorme relevancia la instalación de este Consejo. Claro, claro, porque están representadas todas las secretarías estratégicas para enfrentar una situación como la que nos plantea, el desafío que nos plantea la epidemia de COVID-19. Por último, de mi parte, secretaria, ¿qué esperaríamos, digamos, de la reunión que se está llevando a cabo, donde usted está? Y gracias por haberse tomado un tiempo y haber salido aquí a contestarnos, a responderle al auditorio. ¿Qué esperamos de esta reunión? Simplemente es una instalación y ya se instala. La instalación de... bueno, está en el orden del día, la instalación del Consejo de Salubridad General de forma permanente. Y se presentó también toda la propuesta de escalamiento hospitalario del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo se va a transformar? ¿Cómo se van a ir escalando según la necesidad que se tenga la expansión de hospitales, el escalamiento de camas, la liberación de estas camas, la contratación de personal? O sea, todo lo que se tiene para el escenario 2 y 3. Es algo que se ha trabajado desde hace varias semanas todo el sector. Estos momentos, estos momentos que estamos viviendo, incluyendo obviamente la instalación, todos los momentos que están viviendo están dentro de sus panoramas, de los panoramas que previeron ustedes semanas antes. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Y si tenemos la construcción de los tres escenarios desde hace un mes, y estamos trabajando para tener la respuesta precisa en cada uno de los escenarios. Es decir, no hay improvisación como algunos han dicho. De ningún modo, no, de ningún modo. Hemos estado trabajando desde que inició la epidemia en China, nosotros hemos estado trabajando con reuniones diversas, todo el sector en el Consejo Nacional de Salud, con los secretarios estatales. O sea, hemos estado trabajando intensamente para tener, en el momento que se requiera desplegar estas intervenciones que ya tenemos listas. Secretaria, pues, muchísimas gracias. Otra vez, doble agradecimiento, porque sabemos que está usted en una reunión importante, no solamente para usted, sino para todos los que habitamos esta gran urbe. Gracias de parte de los periodistas. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Es una información muy relevante para usted que nos escucha y que nos ve. La Secretaria de Salud de la Ciudad de México nos atendió esta llamada para informarle a usted los pormenores de lo que está haciendo el gobierno de la ciudad, los mensajes que le interesa enviarle a usted, que viven no solamente en la capital de la República, sino en todo el Valle de México, porque es inminente que se va a ir escalando el problema, pero eso está previsto. Y también la instalación de este consejo, de este consejo que es de enorme, enorme relevancia, el Consejo de Salubridad General. Así es. Cuyo objetivo es evaluar la situación que enfrenta el país por el incremento de casos de COVID-19. Mientras estamos en conversación con la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, conversación que comentaremos más adelante y que usted puede, por supuesto, repetir aquí en la octava a través de YouTube. Marcelo Ebrard, el Secretario de Relaciones Exteriores, confirma que tiene conversaciones con el Secretario Mike Pompeo, con el Secretario de Estado Norteamericano Mike Pompeo. Recuerde usted que hoy al menos dos agencias internacionales ya informan que se está ya conversando sobre la posibilidad de cerrar la frontera entre México y Estados Unidos. Le propuse, dice Marcelo Ebrard en este tuit, que las medidas para evitar la propagación del COVID-19 no paralicen la actividad económica y la frontera continúe abierta al comercio y al trabajo. Encontré buena disposición. Mañana informaré a detalle de avances, es lo que está diciendo. Y cuando regresemos, bueno, pues vamos a conversar sobre esto y más. Estamos en Los Periodistas, son las 6 de la tarde con 58 minutos. Volvemos. Hola, soy Manuel Guerrero de Universal FM 97.7, en la estación de los clásicos. Estás en... La octava. Patricia Yachico. Lo que estamos intentando hacer es encontrar a las mujeres a nivel continental para poder conversar lo que nos está pasando en todas nuestras regiones. Vienen y nos comentan que así son los pueblos indígenas, así son las mujeres, así son sus realidades cuando son una gente externa. La ley de Orozco. Hacer un poco de esas realidades que vivimos las mujeres indígenas y sobre todo como de la perspectiva que tenemos como mujeres realizadoras. Tenemos historias de mujeres que están como en situaciones de riesgo del alcoholismo, de la droga. Teleadictos Anónimos, a partir de las 9 horas. Por la octava. Karina, bienvenida. El transporte público no ha sido prioritario para la administración, aún seguimos invirtiendo muchísimos de los recursos que tenemos para el automóvil. Y Víctor Alvarado, del Poder del Consumidor. El metro es una de las instituciones más opacas donde te envía de repente oficios donde son copias de la copia de la copia que difícilmente puedes descifrar. Julio Astillero, de lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La octava. La octava Sports es pasión. La octava Sports estuvo presente en el sexto título de Liverpool y dejamos la piel en la final del 2019 desde el Wanda Metropolitano. Game Movers, el Liverpool va a ser campeón de Europa. La octava Sports es periodismo. Yo le agradezco al señor Fidel Pudigras que esté aquí, pero no me redacto de nada de lo que he comentado de su persona. Nuestra misión es volver a emocionar. De lunes a domingo, a partir de las 13 horas, por la octava. La octava. Siempre cerca de ti. Tengo al senador, Damiana Cepeda, me da mucho gusto. Yo sí creo que sería ilógico y responsable hacer menos el tema de México Libre, porque no quieren a Felipe. O sea, tiene un rechazo muy fuerte, pues, ¿no? Muchos estamos a favor de la vida. Claro que no hay aborto. No hay aborto en ninguna circunstancia. Hay excepciones aceptadas hace mucho tiempo, violaciones y demás. Hoy en México puedes traer hasta 5 gramos. ¿Cuál es el problema real hoy? Que no está regulado como lo adquieres. Oye, ¿eso es sensato? Yo mismo que estoy en contra te diría, eso regúlalo. Ricardo Rafael, lunes a viernes, a las 16 horas. Osuelos a las martínez. No es posible que mi hija le hayan hecho todo esto y aún así la sigan atacando. Empezamos una larga lucha contra también con las autoridades. No teníamos una carpeta de investigación, no había quien nos orientara, nos mandaban de una mesa a otra. Pues, ¿cómo nos vamos a ir a mi casa si este asesino ya está suelto? Sábados y domingos a partir de las 14 horas por el 8.1 de Televisión Abierta y por el 88.1 de FM. La Octava Hola, soy Paola González y me puedes escuchar en Universal. Estás viendo La Octava. Quédate con nosotros. Estamos en espera ya, como usted sabe, a esta hora siempre le damos a usted el reporte de lo que... de la evolución del ecovirus, del coronavirus en México. ¿Ecovirus? El reporte del coronavirus, como sabe, se lo damos aquí en vivo todos los días a esta hora. Denos, está ahorita la conferencia. Si usted nos está siguiendo por televisión o por YouTube, verá que está ya la conferencia instalada y están a punto de darse los números para decirle a usted si ha aumentado, si se ha estabilizado, si se ha crecido. En fin, ahorita se lo vamos a dar. Pero antes de irnos, Álvaro... Antes de irnos, antes de irnos al corte también, tú le informabas al auditorio, Alejandro, de la información que el canciller Marcelo Ebrard proporcionó sobre la reunión que tuvo con el secretario Mike Pompeo, precisamente que tiene que ver con las medidas que ambos países van a tomar en la frontera. Y Marcelo Ebrard, le reitero lo que también ya le informó Alejandro Páez, Marcelo Ebrard dijo, le propuse que las medidas para evitar la propagación del COVID-19 no paralicen la actividad económica y la frontera continúe abierta al comercio y al trabajo. Encontré buena disposición. Mañana informaré al respecto. Y el secretario Pompeo de Estados Unidos emitió también un tuit precisamente sobre el diálogo que sostuvo con Marcelo Ebrard y dice que juntos podemos reducir los riesgos para la salud pública y priorizar el comercio y el comercio transfronterizo esenciales. Al mismo tiempo que se protege, dice, se equilibra la protección de nuestros ciudadanos y para la transmisión de COVID-19. Este es un tema que ayer platicamos también aquí en Los Periodistas. Así es. Y que es inevitable. No, este momento va a llegar. Es decir, no podemos nosotros estar advirtiendo que el momento del cierre de fronteras, pues se va, es algo que está en negociación. No, se va a dar en algún momento, se va a dar, ya sea por responsabilidad del gobierno de México o por la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. Evidentemente, decíamos ayer, evidentemente en estos momentos no hay urgencia del gobierno de Estados Unidos por cerrar la frontera con México. Ya lo hubiera hecho. Lo habría hecho en tres segundos, Álvaro. Pues sí. En tres segundos, en cuanto supiera, en cuanto tuvieran un caso, sospecharan de que hubiera aquí un caso más que allá, habrían cerrado la frontera. No lo han hecho porque obviamente no se sienten amenazados y porque también hay un comercio muy intenso y hay una relación, sobre todo en las fronteras de ciudades hermanas, que es de codependencia. O sea, imagínate tú, o ayer platicábamos, o ayer platicábamos con Rocío Gallegos. Ayer. Ayer, con la colega periodista de Ciudad Juárez. Imagínate tú el impacto para los centros comerciales de El Paso, Texas, que cierran. Son básicamente centros comerciales donde los mexicanos acuden. O McAllen, o Rosville, o San Diego. Claro. Es decir. O Eagle Pass. Exactamente. El más pequeño de los puertos fronterizos, de los cruces fronterizos, tiene una importancia brutal para los estados vecinos. Para Texas, para Nuevo México, para Arizona, para Nevada, en fin, para todos, California. Entonces, no es tan fácil como se plantea, pero sí te garantizo una cosa. Si hubiera un peligro que aquellos estuvieran viendo nosotros, habrían cerrado así, Álvaro. Qué cosa curiosa, que el riesgo mayor para Estados Unidos está en Canadá. Claro. Efectivamente. Y es que hoy el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reiteró que Canadá y Estados Unidos cerrarán su frontera a viajes no esenciales. Esa es la frase. No esenciales. Así es, los dos países siguen negociando, sin embargo, la implementación de la medida que fue anunciada ayer también por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a consecuencia de la propagación del virus en ambos países, que por cierto, continúan en invierno. Sí, eso hace más proclive a la... Mira, estamos viendo, si usted nos ve en televisión, es Niágara. Sí, está la... Es Niágara, de un lado está el lado canadiense, del otro lado estadounidense. En las cataratas, donde están las cataratas de Niágara, está Búfalo del lado estadounidense, está Toronto del lado canadiense. Es espectacular las cataratas y efectivamente están todavía en invierno, como estamos todavía nosotros en realidad. Bueno, en teoría, aunque en días pasados tuvimos un conveniente aumento de temperatura, no sé, andamos en los 30, 31, en algunas alcaldías. Entonces, bueno, pues en cualquier otro momento yo diría, híjole, por favor, que se acabe este calor, ahora es... Pues no, bienvenido. Bienvenido, por favor. Y que sea abrazador. Sí, que queme los coronavirus, pero... Los achicharre, ¿no? Los achicharre, por favor. Bueno, pues, sí, señor, por favor, le quítale a usted la palabra. Sí, gracias, me dio risa. Bueno, hoy la directora de salud de Canadá, la doctora Teresa Tam, informó que el número de casos de coronavirus en Canadá, ojo, aumentó ya a 772, mientras que las muertes se elevaron a 9. Y mientras, los casos de coronavirus en Estados Unidos superan los 7 mil contagiados y el país se acerca al centenar de fallecidos. Hay una notable diferencia... Claro. ...de no solamente Estados Unidos, sino Canadá, respecto de México. Así es, bueno, Trudeau, que comparación de los medios de comunicación por cuatro días consecutivos a las puertas de la residencia oficial, o sea, se está aventando también sus mañaneras, Trudeau. Claro. Sí, ya tiene una aventada. Lleva cuatro días aventándose. Ahí lo está viendo usted, ahí está en su mañanera. No, pero no duran dos horas y media como el ciudadano presidente. Bueno, señor, pues, está aprendiendo, está chavo también. Espérese usted, está aprendiendo a hacer sus propias mañaneras. ¿Crees que pueda haber también ahí comparsas? No sé. ¿De colegas? Pues, pues, mira, puede ser cualquier cosa. Bueno, en esa, su mini mañanera de Trudeau, pues, es que está más joven. Quítale años y también tiene que bajarle la cantidad de mañanera. No puede agarrarse y ya, o me aviento tres horas como López Obrador. No, señor, poco a poco tiene que ir aprendiendo. Bueno, ahí en esa mañanera, dice Trudeau, dijo creer que las medidas probablemente se pondrán en marcha en la noche entre el viernes y el sábado. Esto quiere decir que mañana, más o menos a esta hora, la frontera entre estas dos naciones, que es enorme, una frontera enorme, se va a cerrar y nada más van a quedar ventanitas abiertas para viajes no esenciales, seguramente vinculados con el comercio. Con el comercio, por supuesto. Bueno, al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que, sobre este tema, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no haya planteado todavía el cierre de la frontera estadounidense. López Obrador detalló que mantienen diálogo con el gobierno de Estados Unidos, como lo acabamos de ver con los dos tuits, tanto de Pompeo como de Ebrard. Y ellos han tenido trato respetuoso, como siempre, con nosotros. No han tomado una medida unilateral de cierre de fronteras. Sí, obviamente eso va a cambiar pronto, va a cambiar. Pues se está negociando. Se está platicando que sea un cierre que no afecte a ambas economías. Lo que sí te puedo decir es que cada día que es posible mantener un negocio abierto, cada día que la gente tiene posibilidad de vender algo en las calles, en un país como este que tiene una economía informal tan grande, pues cada día eso se gana tiempo en las familias, en las casas, se da una especie de tranquilidad económica. Esperemos siempre, esperemos que no resulte contraproducente, esperemos que sean medidas que se estén tomando en el gobierno federal y en el gobierno de la ciudad con mucha responsabilidad. Bueno, pero además del coronavirus, aquí en el continente americano, pues se deben adoptar con urgencia medidas para minimizar las consecuencias de otro problema, el dengue. El dengue. Una enfermedad común en la región que ya ha dejado, fíjense, 156 muertos en lo que va del año y la incidencia del nuevo coronavirus que en tres semanas desde que se reportó el primer caso ya suma más de 120 fallecidos. Entonces, estamos hablando del continente americano. Exacto. Bueno, hay un informe reciente, Álvaro, es de la Organización Panamericana de la Salud, que por cierto, viene advirtiendo lo del dengue y lo del sarampión. Lo del sarampión. Que también no se habla... Que es otro problema serio. Claro, es que es también bastante serio. Pero bueno, es un... El problema del dengue, dice la organización, la OPS, que la región enfrenta la peor epidemia de dengue en la historia del continente. Así como lo oye usted, es la peor epidemia de dengue en la historia del continente. No tiene un nombre tan... con tanto caché como coronavirus. Es más, no dudo que alguien le quiera poner a algún hijo coronavirus porque no se oye como dengue, dengue es como... Como que es inocuo. Pues no. Pues no. Después de dos años de baja incidencia, de 2017 y 2018, el año pasado se registró un alza con un total de 3.1 millones de casos de dengue. La mayor cifra en la historia. Este año ya se han reportado 661,818 casos de dengue y 1,820 han sido diagnosticados con dengue grave o hemorrágico. Fíjate nada más. Bueno, pues la misma organización estima que durante 2020 la tendencia elevada se mantenga en toda la región, pues ya se han detectado situaciones de alta transmisión en Paraguay, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, ojo, y Perú. El dengue es una de las principales causas de hospitalización en este momento de hospitalización de niños. Y, pues le estamos en condiciones de informarle lo que ya ha dado a conocer la Autoridad Sanitaria de México. Ya los casos de coronavirus confirmados ascienden a 164. 164, recuerde que ayer eran 118, y hay 448 casos sospechosos. De esos 164 casos confirmados, el 10% está hospitalizado y el 90% son casos ambulatorios. Se han descartado 921 casos y, bueno, el 2% de estos 164 casos se encuentran graves, 3 casos en total. Ya le informamos un solo deceso y el 73% de los casos fueron atendidos en hospitales de la Secretaría de Salud. Y por el otro lado, hace apenas unos minutos el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha tuiteado, dice que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y él han estado trabajando de cerca en las restricciones de viaje que equilibran la protección de nuestros ciudadanos de una mayor transmisión del COVID-19, es lo que está diciendo. Juntos podemos reducir los riesgos para la salud pública, es lo que concluye, y priorizar el comercio y el comercio transfronterizo que son tan esenciales. Es decir, ambos secretarios, ambos están analizando bien el cierre de fronteras y el daño que causaría económico y cómo evitarlo. ¿Quién lo había dicho, señor? ¿Quién lo había dicho? Sí, yo. No, pero usted es Mike Pompeo, señor. Exactamente, Mike Pompeo. A ver, hay un dato relevante, Alejandro, y usted que nos escuche y que nos ve de lo informado por la Secretaría de Salud, hubo otro fallecimiento, otra defunción de un caso que era considerado como sospechoso de coronavirus. Se está haciendo la prueba para saber si tenía coronavirus. Se trata de una persona de 74 años de edad que tuvo antecedente de viajar a Estados Unidos y padecía hipertensión arterial desde hace 15 años. Se esperan los resultados del laboratorio para confirmar que tenía coronavirus. México, lo reiteraron hoy las autoridades de salud, está en transición entre una fase 1 y una fase 2, pues aún se pueden detectar de dónde provienen los casos. Es decir, no está confirmado que se trate de una defunción como consecuencia de coronavirus. Las pruebas de laboratorio lo confirmarán. Le damos a usted el dato, recuerde que a esta hora todavía está la conferencia de prensa en vivo, que es la que estamos viendo por televisión o por YouTube, si usted nos sigue por ambos canales, si no a usted que nos escucha por radio se lo comentamos. Hay 46 nuevos casos de COVID-19 en México, lo está confirmando la Secretaría de Salud, con lo que suman 164 los contagiados en el país. Y bueno, donde las cosas empeoran casi a diario, Álvaro, desgraciadamente, pues es en Italia. Italia se convirtió hoy en la nación del planeta con más muertos por coronavirus. Los fallecimientos en Italia asciendieron hoy, llegaron hoy a 3 mil, hoy esto nada más, 3 mil 405 fallecimientos. Ayer, entre ayer y hoy, en las últimas 24 horas, 427 nuevos fallecimientos. Y ya, pues, supera a China. Y luego estoy viendo el mapa de la Universidad de Johns Hopkins, que le pasamos también todos los días aquí, en el mapa de la Universidad de Johns Hopkins, ya aparece Italia con la mitad de los casos, de los casos que tiene China. China aparece con 81 mil 172 casos contra Italia, que tiene 41 mil casos, Italia. Irán es el... y España es una cosa verdaderamente de pavor. Irán 18 mil, pero España, Álvaro, 17 mil 963 casos en España. O sea, pero España no es... es el tamaño de... no sé, pues, es una cosa minúscula en relación con México. A lo mejor abarcará, no sé, tres estados del norte de México, todo España, estará condensada ahí y ya tiene ciento... perdóneme, son 17 mil 973 casos de contagio, Álvaro. Pero Italia es el país más grave, más... con más problema después de China, en una paradoja. China ya frenó los contagios y Italia sigue habiendo enormes defunciones. Pues China tiene registrados hasta el día de hoy 3 mil 245 fallecidos, pero ya en Italia son 3 mil 405. En el caso de infectados por coronavirus, son 33 mil 190 en ese país, en Italia, que fue por donde entró el coronavirus a Europa. Así es. Y ya han sido dados de alta, eso sí, 4 mil 440 personas, según el más reciente balance ofrecido en rueda de prensa por el jefe de la Protección Civil, Ángelo Borrelli. Sí, y le comentábamos al inicio de este programa que una imagen le dio la vuelta al mundo, es una imagen triste porque los cadáveres, Álvaro, y la movilización que vemos ahí con camiones militares, esa escena... Sí, Roma. ...que es tan triste, esa es Roma, la que veíamos hace un momento antes, pues sí es muy conmovedora. Y mientras tanto, China ha logrado detener los contagios locales, aunque siguen en aumento los casos reimportados de coronavirus. China alcanzó hoy por primera vez desde el comienzo de la pandemia el crecimiento cero en nuevos contagios locales, inclusive en el epicentro de Wuhan. Sin embargo, los casos procedentes del exterior continuaron en aumento con 34 infectados detectados en las más recientes 24 horas. La mayoría de los nuevos infectados son viajeros del Reino Unido y de España, según la Comisión Nacional de Salud, y 21 de ellos se han registrado en Pekín. Estamos viendo imágenes de cómo desinfectan en China los lugares, pero China con unas medidas brutales también de inmovilizar a millones de personas, de montar un hospital... Recordarás en algún momento, 10 millones de personas es la mitad del Valle de México inmovilizada, de repente, vámonos, así, 3, 4 ciudades importantes, paralizadas, a que la gente no sale, no sale de sus casas. Vamos a un corte, hay mucha más información, volvemos. Soy Mariano Osorio, sigue disfrutando de La Octava. Cobertura Especial Coronavirus Para que tengas la información veraz y oportuna, te invitamos a la Cobertura Especial Coronavirus. ¿Qué pasa con este COVID-19? ¿Cómo va a afectar a nuestras vidas y cuándo va a terminar esta cuarentena? Yo soy Luisa Cantú y nos vemos a partir de las 9 de la noche, aquí en La Octava Televisión. Las y los esperamos. Cobertura Especial Coronavirus Con Luisa Cantú, lunes a viernes, 21 horas. La Octava, siempre cerca de ti. Todas las mañanas acompaña a Jesús Escobar y a Pancho Parra en el Maña News. Un espacio donde se analizan las noticias de manera dinámica y amena. Te damos todas las herramientas informativas para empezar el día. Además, las mejores entrevistas. De lunes a viernes, a partir de las 6 horas. La Octava, 8.1 de tu televisión abierta. Y en YouTube, La Octava TV. Todas las mañanas de lunes a viernes en el 8.1 a través de su tele abierta. Y también en YouTube, en La Octava Plus. Porque todos somos... ¡Teleadictos Anónimos! ¡Los esperamos! ¡Péguenle! Teleadictos Anónimos. A partir de las 9 horas. Por La Octava, estamos contigo. Guadalupe Loaesa. El papá de mis hijos me advirtió al mes de casados. Yo no cambio pañales. Por favor. Si mis hijos se enfermaban, la que faltaba al trabajo era yo. Cuando me violó mi marido, el sacerdote se intenció. Esto es tu deber de ver. Cada vez que yo puedo expresarme o apoyar estas manifestaciones que son tan importantes, pues yo me sé duda de estas víctimas. Hay que denunciar. Hay miedo, hay ignorancia, por supuesto. El confort, mantener las apariencias. Julio Astillero. De lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La Octava. Ricardo Rafael, en La Octava. La pregunta es a quién van a procesar. Usted conoce muy bien cómo funciona nuestro sistema de justicia. El análisis político a ras de suelo. Ni Vicente Fox, ni Felipe Caderón tocan, ni con el pétalo de una declaración, a los gobernadores peristas. Aquí nos vemos, aquí nos escuchamos. Ricardo Rafael. Lunes a viernes, a las 16 horas. La Octava. Desde que uno llega a pedir ayuda, lo primero que hacen es vaya a buscarla. Ha de estar con el novio. Uno como madre sabe y presiente lo que le está pasando a nuestras hijas. No va uno a jugar, va uno a pedir ayuda. Desde ese momento se encuentran muchas trabas. Ya van seis meses de lo que pasó con mi niña y no ha habido respuesta. Domingos a partir de las 14 horas, por el 8.1 de Televisión Abierta y por el 88.1 de FM. La Octava. Queridos nocturnos, soy Mario Arbizu, de Joya 93.7. ¿Estás viendo? Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Dice que en la mañana el presidente Andrés Manuel... Oye, está lloviendo. Llueve, llueve. Escuchamos la lluvia aquí en el Valle de México. El Valle de México. Es un buen presagio siempre la lluvia. La lluvia es abundancia. Sí, la lluvia es abundancia. Perdón por la interrupción, pero me alegra que llueva. Sí, no, me gusta, está muy bien. Fíjese usted, señor Delgado, que siendo yo un hombre que nació en el desierto, como en contra de la mayoría de la gente en la capital, yo veo que la gente se queja de la lluvia. Para mí siempre ha significado una gran bendición sentir la lluvia. A diferencia de la mayoría que ve con molestia los días de lluvia. Yo, la verdad, si no me enfermara por andar brincando charcos como si tuviera cinco años, lo haría con mucho gusto. Esto ya es grande, esto es mayor. Eso sería mayor, entonces... No, 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 no como ostros. Pero bueno, este... El presidente en la mañana ya esbozó lo que parece ser el plan de la Secretaría de la Defensa Nacional, tanto de Marina como del Ejército, el plan para cuando se necesite confrontar el... Pues ya una fase más seria del coronavirus. Pues es un plan de N3 tal cual, que es un plan de emergencias, el DN3. Y es un plan que, dice él, no va a incluir toque de queda como se ha dado en muchos países. De hecho, ni tan lejos, porque en todo el vecindario de América Latina y el mismo Donald Trump ha estado hablando de la posibilidad de un toque de queda. Dice, dice Andrés Manuel López Obrador que, pues, hará un llamado a la gente y él tiene la confianza de que la gente le va a responder. Él sigue en la línea de enviar mensajes de tranquilidad. El presidente de la República, sí, en esa misma lógica de llamar a la población a que esté serena, pues hoy emite un mensaje también en el sentido de que, pues, si hay un plan que ha sido eficaz en México, es el plan de N3 ante emergencias. Y hay quien dice que está cansando al Ejército, que lo está usando para todos. Pues el Ejército, los ejércitos sirven, no para las guerras, como en el caso de México no queremos, sirven para el auxilio de la población, sirven para, pues, generar condiciones para, por ejemplo, repartir libros de texto gratuitos, pues, por supuesto, si está en todo el territorio nacional y pueden llegar a cualquier lugar, pues, que se use al Ejército. En este caso, para afrontar una pandemia como la del coronavirus. Hoy, el presidente, justamente en esa línea, dice que hay capacidad para atender la pandemia. Sí, pues, sí. Bueno, el Ejército ha estado en los momentos más duros de la vida de este país, en los que se le ha invitado a participar una y otra vez. El Ejército mexicano ha estado en terremotos, ha estado acompañado de los mexicanos, salvo cuando lo metieron, los ha metido en, específicamente hace una década, poquito más de una década, que los metieron en esta guerra, este, que además, mal planeada, mal orquestada. El Ejército ha cumplido con todos los papeles que se le han encargado. Tiene, por supuesto, episodios oscuros. Por supuesto, sí. Y qué ejército del mundo no los tiene. Pero te voy a decir una cosa. Yo prefiero a un ejército haciendo, porque así es, Estados Unidos tiene, haciendo un aeropuerto, Estados Unidos tiene su cuerpo de ingenieros, el Corps of Engineers del Ejército de Estados Unidos, es la mayor empresa constructora del mundo. Del mundo. Pues sí. Imagínate tú, o sea, el Ejército de Estados Unidos, el cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos, es la mayor empresa constructora del mundo. O sea, construyen empresas, construyen... Y los ejércitos de todo el mundo construyen. Lo hacen. Construyen puetes estratégicos, reconstruyen ciudades, tienen mantenimiento, por ejemplo, parques. En Estados Unidos, los más grandes parques tienen sus propias fuerzas que dependen del ejército para ser administrados. En fin, pues dice Andrés... A ver, pues creo que vale la pena escucharlo a él, como lo cuenta. Vamos a escucharlo. Lo más importante es que estamos preparados médicamente. Tenemos un plan de atención a enfermos, los espacios, las camas suficientes en centros de salud, en hospitales, los medicamentos necesarios. Y si se requiere, ya se está preparando un plan DN-III con este propósito vamos a contar, como siempre lo han hecho, con el apoyo del Ejército, de la Marina, con todo su personal médico, con sus instalaciones. Sí, el presidente también hizo, como le decíamos, un nuevo llamado a la calma, e inclusive al finalizar su conferencia de prensa por la mañana enseñó ahora un trébol de seis hojas que le regaló el propietario de un restaurante en Tampico para, dijo, tener buena suerte. Dijo esto. Nada más termino porque les quería mostrar que no encontré ayer, pero ya lo… sí estaba. Miren el trébol. ¿Pero ya vieron de cuántas hojas? ¿De cuántas hojas? ¿Cinco? No, seis. ¿A poco no? Y es lo que les decía yo del porvenir. Ya no les… bueno, también les leo lo que dice, porque está enfrente del panteón. Dice, aquí se está mejor que enfrente. Pues, otro… Y hay quien está que trina… Exacto. Porque tiene esas puntadas en Ciudadano Presidente. Sí, sí, sí. Es que ayer, ya ves que ayer sacó unas estampitas, ¿no? Las estampitas esas, sí, las sacó unas estampitas. Bueno, pues, no solo… Mira, yo honestamente con eso no tengo ningún problema, porque pues así es, hombre. Así era Andrés Manuel antes, así sigue siendo, así es, hombre. Le gusta dirigirse a la gente que son su base, son sus seguidores. Bueno, ese discurso es para conectar con la gente y para hacer enfurecer a sus detractores. Pues, claro, que se enfurecen, se pone… Los cuquea. Los cuquea, por supuesto. Y caen. Y caen. Ahora, lo que a mí no me gusta, honestamente, es que siga haciendo eventos públicos. Hoy volvió a hacer eventos públicos. Bueno, hoy continuó con actividades masivas, participó junto con los miembros de su gabinete, en la ceremonia esta del curso de… Es el curso de formación inicial para la Guardia Nacional y el evento fue en Campo Militar 37C, acá en el Estado de México. En Huehuetoca. Sí, pues… En San Miguel de los Jagüeyes. Se sigue agarrando, dándole la mano a la gente, etcétera. Yo creo que ya debería serenarse. Pues es que todavía no comienza formalmente la Jornada Nacional de Sana Distancia. No, señor, pero tiene que serenarse, entienda. Pues vaya a la conferencia de prensa de la mañana y dígaselo usted al presidente. Pues voy a ir a decir que lo fíjese. Sí. Me fíjate que me gustaría ir. Hay una imagen que es este… Hay una imagen… Bueno, obviamente es una promiscuidad bárbara de manos porque saluda al presidente y luego saludan a los otros, a los gobernadores. Ahí, esa imagen. Está el ciudadano secretario… De Marina. De Marina. José Rafael Ojeda Durán. Se da una gran sacudida de nariz. Pues, bueno, pasa, pasa, es un evento público, no importa, eso sucede normalmente, pero enseguida es él quien está dándole la mano a la gente, ¿no?, a los graduados, etcétera. No parece, pues, el ambiente más saludable del planeta cuando en todos lados hay gente viviendo confinada en sus casas. Sí, el almirante, estamos viendo si usted nos sigue en televisión y en YouTube, y para usted que nos sigue, nos escucha en radio, se ve al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, que es almirante, se sacude, se suena la nariz con su pañuelo, se asea, no se ve que después pueda colocarse en sus manos gel antibacterial. Nada, no, señor, así como lo trajo Dios al mundo, vámonos a saludar. Y ahí está, junto al… hasta se voltea la secretaria de gobernación, porque ha de haber sido ruidoso también… Pues, por supuesto. La sacudida. Digo, en cualquier momento ese episodio es un episodio normal, X, pues… De aseo, de limpieza de nariz. De limpieza, pues, digo, pasa y ya, listo. Pero en un momento en el que el mundo vive una pandemia, no parece como el momento más saludable de la… de esta ceremonia. En fin, yo creo que sí tiene que… que se renace. Bueno… Y no voy a ir a la mañanera a decir eso, ¿cómo voy a ir? Bueno, señor. La primera tendría yo que validar que se trata de un espacio, que es una cosa que está en discusión, de un espacio para no simplemente ir, pararse y dirigirse al presidente, sino que en teoría es una conferencia de prensa. Por supuesto. Y usted le puede ir a preguntar… ¿Por qué hace usted eso, señor? No, eso no lo hace un periodista. Un periodista no va y le pregunta… Oiga, ¿usted por qué se… ¿Desobedece las instrucciones? ¿Desobedece las instrucciones? No, no, no. Bueno, el caso es que hoy el ciudadano presidente efectivamente estuvo allá en el campo militar San Miguel de los Jagüeyes, en Huahuetoca, en el Estado de México, ahí juntito a Alfredo del Mazo, muy bien peinadito siempre. Se ve que, como peña, ¿no? Como peña. No hay un pelito desacomodado. Sí, todos los pelitos acomodados con una precisión. Rasuradito así. Rasurado, muy, muy. Como recién nacido, ¿no? Bueno, ahí estaba el ciudadano Alfredo del Mazo. Y, pero además hubo una asistencia de cientos, de miles de personas, entre ellos familiares de los graduados, que se sentaron en gradas y uno junto a otro. Inclusive en el presidio, donde se encontraban funcionarios federales, Alfredo del Mazo y el propio López Obrador, no se guardó una distancia adecuada. En la ceremonia, inclusive, hubo saludos de mano entre graduados y los funcionarios del presidio, pese a que la Secretaría de Salud ha recomendado evitar saludos de mano, beso y abrazo. Eso sí, no se vieron besos, que ningún hubiera besos en la mejilla de nadie, pero sí es, pues, manos estrechadas. No se ha alcanzado las imágenes que vemos. Bueno, las imágenes que están. ¿Un corte? Sí, señor. Volvemos. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. Conoce la realidad de México a través de laoctava.com Desde cualquier dispositivo. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información, credibilidad, análisis, libertad. Me desaparezco. Reprodúcelo cuantas veces quieras. De buen nivel. Laoctava.com. Siempre cerca de ti. Estamos con Jair Maldonado. Lo importante que tendríamos que hacer nosotros, los hombres, sería poder identificar estos tipos de actitudes, estos nuevos machismos, porque el machismo también se va transmutando de acuerdo a las nuevas leyes sociales que se van generando. Y estamos con el actor de Noche Huerta. Creo que a los hombres, esto de los hombres no lloran, entre otras cosas, que no nos permiten la expresión y la exposición de las emociones, lo que nos lleva es a ser emocionalmente torpes. Quiero poner énfasis es, no lo hagan por las mujeres, háganlo por sí mismos. Julio Astillero, la octava. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres. La reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres. 50% mujeres y 50% hombres. Así reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Todos en la octava. Sin estereotipos. Construyendo para ti. Estamos contigo. La octava. 8.1. Muchas gracias. La última persona en verla con vida era su pareja sentimental. Este sujeto nos busca y nos dice que pues pelearon y que ya se fue. Se nos hace raro porque pues cuando ellos llegaban a discutir, él nos hablaba para ir a mediar la situación entre ellos. La tira desnuda con signos de tortura. Y hasta el día de hoy las autoridades nada. Domingos a partir de las 14 horas por el 8.1 de Televisión Abierta y por el 88.1 de FM. La octava. Soy Javier Facuzich de Universal y estás viendo La octava. Álvaro Delgado pregunta todos los días si van a cerrar o no van a cerrar los mercados y cómo los van a cerrar. Tiene una adicción bárbara por las gorditas de chicharrón. Entonces, pues sí, bueno, todos tenemos un gran gusto por los mercados en esta ciudad hasta que llega una epidemia. Pero hoy se tomaron algunas decisiones sobre los mercados aquí en la ciudad. Empieza cada vez a evolucionar lo que es inevitable, que cada vez tengamos que tomar medidas de protección más fuertes. Y justo tenemos en la línea, y nos da gusto que se haya abierto su agenda para hablar sobre este tema, tenemos en la línea al secretario de Desarrollo Económico de esta capital, al secretario Acabani, y le damos la bienvenida aquí a los periodistas. Gracias por darnos este tiempo. Alejandro, Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a los periodistas una vez más, secretario. Así es, muchas gracias. Bueno, ¿qué medidas ha tomado la Secretaría de Desarrollo Económico precisamente ante la pandemia del coronavirus? ¿Qué le puede usted informar a los habitantes, no sólo de esta ciudad, sino del Valle de México, sobre qué hacer, por ejemplo, en cuestiones de abasto? Y específicamente, ¿van a estar todavía abiertos los mercados de la Ciudad de México? Y los tianguis. Los tianguis, donde Álvaro Delgado se come sus gorditas, secretario. Sí, todos los mercados y todos los tianguis estarán abiertos, están abiertos y seguirán abiertos. Son centros de abasto importantes para la ciudad y, como tales, van a seguir atendiendo las necesidades y demandas de abasto de todos los capitalinos, los 329 mercados. Lo que sí hemos hecho es reforzar las medidas de higiene. Estamos haciendo ya visitas, visitas conminando a todos los locatarios para que utilicen las medidas de higiene que ha señalado la Secretaría de Salud del Capitalina. Entonces, son centros de abasto fundamentales y vamos a seguir supervisando, junto con las alcaldías, que estos funcionen adecuadamente para que puedan cumplir su cometido. ¿Y es posible tal cosa como tener un control de tantos mercados en una ciudad como esta, tan complicada, tan compleja? Digo, en el día a día es complicado tener un control sobre la higiene dentro de los mercados, lo sabemos. Pero ahora que tenemos esta emergencia, ¿es posible, secretario, garantizarlo? Sí, Alejandro. Mira, todos los locatarios están colaborando. Todos los locatarios han dimensionado adecuadamente la necesidad de higiene y de limpieza. Están colaborando, limpian la parte que le corresponde con jabón. Están adquiriendo el gel para ellos mismos, para sus clientes. Están atendiendo adecuadamente los requerimientos que desde las alcaldías y desde la propia secretaría les estamos haciendo. Y la verdad, con esta colaboración de los locatarios, las locatarias, estamos atendiendo adecuadamente esta situación. Sí, y entonces, digamos que la instrucción es más bien en el sentido de la limpieza. Agua, mucha agua, jabón, traer cubrebocas, cruzar cloros, etcétera. Infloro en los pisos, la parte que le corresponde, las áreas comunes, se están colaborando, se están turnando, se están formalizando equipos. Yo puedo decir a todas las vecinas, los vecinos que acuden a los mercados a surgirse, que pueden acudir con todas las garantías de higiene y de limpieza, puesto que estamos realizando este tipo de acciones de supervisión, que cumplen con todas las medidas de higiene de un establecimiento mercantil. Estamos pidiendo también cubrebocas para que los expendedores de comida atiendan a los comensales. Estamos en el uso del gel, ¿verdad? Con mayor rapidez la atención en las mesas, con mayor periodicidad. En fin, toda una serie de medidas que contribuyen a un higiene permanente en estos lugares de abasto de la capital. Secretario de Desarrollo Económico, Acabani, es inminente que pasemos a la segunda fase para enfrentar esta pandemia. Y, pues, una de las acciones es aislarse en las casas y mucha población, muchos capitalinos viven al día. Difícilmente van a tener ingresos para poder al menos comer. ¿Tiene una estimación de cuánta gente está en el comercio, en la actividad informal y que, por tanto, va a padecer un impacto muy importante en sus ingresos? Bueno, son muchas personas, podremos decir que miles las que están en esta situación del comercio informal. Nosotros sí tenemos una estimación de la gente que se encuentra en el mercado informal. Sin embargo, nosotros consideramos que ellos tienen la capacidad para resistir, digamos, un mes en esta situación de aislamiento que se va a vivir y que su comercio les permite, ¿no?, retirarse, porque lo hacen en forma cotidiana, les permite retirarse y regresar. Pero vamos a atender a todos. Estamos por anunciar algunas medidas. La jefa de gobierno es quien se encargará de ello. Y, bueno, estamos teniendo reuniones con los diferentes sectores económicos y estamos calculando, digamos, las medidas que se van a tomar. Y ya lo haremos de conocimiento de la opinión pública a través de la instancia correspondiente. Secretario, pues muchísimas gracias. Le agradecemos que se haya tomado este tiempo. Sabemos que son días complicados para ser funcionario público. Son días complicados, pero yo estoy seguro que la ciudad de México va a salir adelante. Tiene toda la fortaleza, el trabajo de la gente, la colaboración, la cooperación. Y es una ciudad resiliente. Así es que vamos a salir adelante con el esfuerzo y la colaboración de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario Cabanín. Buenas tardes. Vamos por ti, por ti. Sí, señor. Soy Adolfo Fernández Cepeda, La Voz Universal. Te estás viendo La Octava. ¿Te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. Cinco de cinco. Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Gobierno de México. Frente al coronavirus, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Si viajaste recientemente a uno de los países afectados por la pandemia y tienes síntomas de infección respiratoria, evita el contacto con otras personas. Quédate en casa y llama al 800-0044-800. Si te sientes mal, pero no viajaste a algún país afectado, consulta a tu médico. Aprende más en gov.mx-coronavirus. Gobierno de México. La octava sports es pasión. La octava sports estuvo presente en el sexto título de Liverpool y dejamos la piel en la final del 2019 desde el Wanda Metropolitano. Game mover en Liverpool va a ser campeón de Europa. La octava sports es periodismo. Yo le agradezco al señor Fidel Puddy Graves que esté aquí, pero no retracto de nada de lo que he comentado de su trascada. Nuestra misión es volver a emocionar. De lunes a domingo a partir de las 15 horas por la octava. La octava. Siempre cerca de ti. Todos en la octava. Sin estereotipos. Construyendo para ti. Estamos contigo. La octava. 8.1. Muchas gracias. Soy Fer Quintana de Cuella 93.7.